Oye Acabo de renunciar Algo que he pensado me iba a durar Pero cogí el camino que no debió tomar Y ahí quedó, no dio pa' más Esas cosas suelen suceder Siempre no es como uno cree Todo lo que brilla no es oro ni tesoro A terminar lo limpia pero socorro Oye Al principio no me iba a amar Me gustaba el ser que me daba Andado de reina me tenía Y si tenía que apostar apostaba Pero muy fuerte le dio Rey sin palacio se quedó Se sentía querido, estaba poseído Un día no imposible era Levantar bandera blanca y decir Con el rincón te gusta el amor Tú te creías que me iba a morir Que tu amor era mi etiqueta Hoy en ti no Mira como estoy ¿Cómo? Cosándola Papeletas Hoy en ti no Mira como estoy Cosándola Papeletas Hoy en ti no Mira como estoy Cosándola Papeletas Si en tu fin de teléfono está soñando Papito no hiciste nada más Ya está bueno Hasta cuando Programa No 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¿Ahora cabrón pocas? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! ¡Oye! Nosotras las mujeres le vamos a cantar a todos los hombres de Radical 12 le vamos a decir así porque me han dicho que a ellos le gusta salir con muchas mujeres a la vez pero si ellas pueden salir con muchas nosotras le vamos a decir así ¡Mujeres, atención! A mí me gustan 10 ¿Qué? A mí me gustan 20 a mí me gustan 30 porque con uno no me da la cuenta a mí me gustan 10 a mí me gustan 20 a mí me gustan 30 a mí me gustan 30 porque con uno no me da la cuenta a mí me gustan 10 a mí me gustan 20 a mí me gustan 30 a mí me gustan 30 porque con uno no me da la cuenta a mí me gustan 10 a mí me gustan 20 A mí me gustan 30, porque con uno no me da la cuenta A mí me gustan 10, a mí me gustan 20 A mí me gustan 30, porque con uno no me da la cuenta A mí me gustan 10, a mí me gustan 20 A mí me gustan 30, porque con uno no me da la cuenta Ahí, así comienza el carácter aquí Para toda la gente, Radical 12, que está aquí presente A mí me gustan 30, ¿verdad?